La coalición ciudadana por la seguridad pública de Tijuana presentó un estudio de percepción ciudadana sobre la inseguridad y evaluación de la policía municipal de Tijuana. Muchos ciudadanos reprobaron a la policía en disponibilidad de servicio, en honestidad y falta de esfuerzo en cumplir con su obligación de vigilar. La percepción no es positiva, pero no iría yo a fijarme en el lado negativo, porque también la ciudadanía de alguna manera está percibiendo que ha habido mejoría en la seguridad en su colonia. Es un dato muy interesante que en la encuesta está determinándose.